Nuevamente contigo ahora para explicarte un poquito acerca de qué cosas básicas necesitas si tú quieres iniciar con un trabajo o porque te gusta la sastrería o la costura entonces te vamos a decir cuáles son las herramientas básicas para poder hacer tus trazos y tu ropa Lo primero que necesitas es un par de reglas Estas son profesionales tipo sastre pero si de momento no puedes conseguirlas pues hay otro tipo de reglas un poco más económicas cumplen la misma función y puedes adquirir las que tú desees También necesitas una cinta métrica por supuesto unas tijeras pueden ser como estas no te recomiendo que sean tan chicas como estas porque a veces simplemente son demasiado chicas pero si puedes adquirir unas medianas y esas te van a servir para todo lo que tú quieras También necesitas un crayón, una greta, es indispensable tenerla porque siempre vas a tener marcas aunque hay de diferentes colores la blanca es la más útil Una caja de alfileres siempre es útil Una navaja para descoser, un cúter en este caso puedes utilizarlo y sobre todo un corta hilo siempre será útil porque a veces las tijeras pueden estorbar pero un corta hilo siempre te va a servir Estas son algunas de las cosas básicas que necesitas para ponerte a trabajar y sobre todo un lugar, un espacio, una mesa de unos 70-80 centímetros con 1 o 20 de largo ese espacio estará bien La propia mesa de tu comedor te puede servir si le haces espacio Bueno pues como tú puedes ver no hay excusa para no empezar Si tú tienes conocimientos básicos y te gusta la costura puedes empezar de inmediato con lo necesario No dudes en escribirnos a nuestro correo o a mi página joseluiselsastre.com y con gusto responderemos tus dudas